Unos cuantos minutos de lluvia bastaron para causar un caos en el área metropolitana. Árboles y postes caídos, autos varados, cortos circuitos y encharcamientos son solo algunos de los estragos que dejaron las precipitaciones de la tarde de este miércoles, así lo reportó Protección Civil de Nuevo León. El 9-11 recibió en total 189 reportes, entre ellos de 10 árboles caídos, 5 caídas de poste, 81 cortocircuitos, 79 caída de cables y 10 vehículos varados. Por otra parte, se informó que en el municipio de Escobedo se dieron cortocircuitos, vehículos varados, cables derribados, caída de postes y accidentes viales. En San Nicolás se dio lluvia intensa, encharcamientos considerables y cortocircuitos. En Apodaca se dio lluvia intensa, encharcamientos considerables y también cortocircuitos. En los tres municipios, se indicó, no se registraron personas lesionadas por ninguna de estas situaciones. De acuerdo a la corporación, se reportaron intervalos de lluvia intensa en el municipio de Escobedo. Se indicó, realizaron recorridos en sectores de dicho municipio y también de Apodaca, donde algunos canales registraron corrientes como el que pasa por la colonia Metroplex y Prados del Virrey, el cual conecta con el río Pesquería. A través de redes sociales, ciudadanas compartieron videos donde la calle parece convertirse en un río rápido, y en otras zonas, como en Monterrey y el resto de la zona metropolitana, se registraron solo ligeras lloviznas. E incluso las mascotas disfrutaron de los chubascos. Es así como la lluvia continúa sorprendiendo a los ciudadanos en medio de un escenario, donde el agua escasea. Telediario Miranda Arias.